La licencia de conducir migró a lo digital, así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Tránsito en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Conozca los pasos a seguir para los usuarios que deseen su documento virtual. Pues de enero en adelante el escenario va a cambiar y la licencia digital será un componente que nos va a ayudar a la ciudadanía a ser mucho más específicos en manejo de documentos de identificación. Para iniciar el proceso se deberá descargar la aplicación gov.es mediante las plataformas App Store y Play Store ingresando a la validación de registro de identidad de usuario. De forma presencial o a través del uso del aplicativo de firma electrónica. En el caso del aplicativo presencial o el proceso de habilitación presencial, el ciudadano tiene que comparecer. Hay dos opciones. La una, comparece a la Agencia Nacional de Tránsito ante los 112 fedatarios o la segunda opción es hacerlo a través de videollamada. Si desea validar el proceso por videollamada, se enlazará con su número de teléfono al WhatsApp registrado y luego que el funcionario verifique su identidad, se enviará un link al correo electrónico. Este es un sistema de autenticación que busca permitir el acceso solo a la persona interesada. Cabe señalar que la habilitación de la licencia digital rige a partir del mes de enero del dos mil veintiuno y para las licencias tramitadas por primera vez y las que deben ser renovadas por fecha de caducidad, aún deberán seguir los lineamientos presenciales establecidos. Es que ya tiene su documento físico emitido por primera vez, después todo su proceso va a ser digital. Entre otro de los proyectos tecnológicos al que el Ecuador aspira es la transición a la cédula digital, que según las autoridades estará vigente en los próximos meses, informó Caterine Aguirre.